Parlamento Europeo pide «respuesta inmediata» de protección a los migrantes venezolanos El Pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución que alaba la reacción del gobierno colombiano con todos los venezolanos que llegan a su territorio huyendo de la crisis humanitaria y pide a Brasil y Perú que hagan lo propio en la medida de sus posibilidades. Consideran encomiable la labor de protección a través de entidades públicas y privadas y de la Iglesia Católica y ciudadanos particulares en el conjunto de la región, que han ayudado activamente a los refugiados y migrantes venezolanos y les han demostrado su solidaridad. En ese sentido, reclaman también a los estados miembros que den una respuesta inmediata de protección a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través por ejemplo, de visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales, con las correspondientes garantías de protección. En ese sentido, piden a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero. En la resolución pactada por los cuatro grandes grupos de la Eurocámara, tras una visita a las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia para comprobar las dificultades de la región para Hacer frente a la crisis humanitaria también pide al conjunto de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, UE, que se establezca una respuesta coordinada y se intensifique la ayuda financiera. Los eurodiputados acogen con satisfacción la asistencia humanitaria de la Unión asignada hasta la fecha, pero reclaman que se libere urgentemente ayuda adicional a través de los fondos de emergencia, a fin de hacer frente al rápido incremento de las necesidades de las personas afectadas por la crisis venezolana en los países vecinos. Por otro lado, la Eurocámara reiteró, en la línea de las más de cinco resoluciones de los últimos años, la exigencia al gobierno venezolano de respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos, levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria y convocatoria cuanto antes de elecciones democráticas. F F F Gracias por ver el video